Muy buenas tardes, en estos momentos nos encontramos con la señora Lourdes Flores Macías, propietaria del restaurante Los Maguilles. Muy buenas tardes. Oiga, ¿qué nos podría comentar acerca de este restaurante? ¿Por qué venir a visitar este lugar? Bueno, pues la idea principal de visitar este lugar es que tenemos platillos regionales. Platillos regionales de temporada, dependiendo la temporada que tengamos en nuestra región, es lo que ofrecemos, como puede ser la temporada de escamoles, de lusanos, de hongos, dependiendo de lo que hay, de lo que nos da a nuestro alrededor, es lo que nosotros preparamos. Oiga, ¿qué tiempo tiene este restaurante? Pues ya tenemos 7 años, 7 años con él. ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría a los turistas que visitan aquí Guamantla, Pueblo México? Bueno, pues lo que yo les podría decir es que los esperamos a comer aquí en Casa de los Maguilles, donde pueden conocer una variedad de guisos que nosotros preparamos con la intención de que conozcan un poco más, no nada más la comida, sino, por ejemplo, en la época de escamoles, ahorita que tuvimos en Semana Santa bastante gente, siempre tratamos de tener, las personas que nos venden los escamoles nos traen el tipo panalillo que hacen las hormigas, donde están los escamoles, y cuando nos piden el platillo, incluso lo tenemos a la vista, para que la gente vea de dónde lo sacan, cómo lo sacan, y es algo muy atractivo para ellos tomar fotos y llevarse un poco del conocimiento de dónde sacamos nosotros los alimentos, como puede ser el pulque, como pueden ser los gusanos de maguey, por ejemplo. Señora Lulú, en cuanto a los precios, ¿qué nos podría comentar? En cuanto a los precios, nosotros, para la gente que viene de fuera, es muy barato, ¿sí? Yo sé que para la gente de Huamantla, algunas personas creen que es caro, ¿por qué? Porque nos toman como si fuera una cocina económica. Yo, o sea, no menos presionada, pero las cocinas económicas, sus rangos a lo mejor están alrededor de 40 pesos. Nosotros tenemos nuestro menú básico de 75 pesos, que incluye una sopa, un arroz con su guisado y su agua. Ese es el menú básico. Tenemos el menú especial, que es de 95 pesos, donde nosotros incluimos una entrada, una sopa, su arroz, guisado a elegir, y hay una barra de ensaladas que pueden servirse lo que gusten, el agua libre y el postre. Tenemos otros platillos de 225, 240, 250, que pueden ser salmón o pueden ser las especialidades, como es la fajita, las fajitas en salsa borracha, o como es una sabanita de res con flor de maguey, con una salsa especial de la casa. Son platillos especiales con salmón, por ejemplo, ¿no? Arrachera, se pueden costar 130, 140. La gente que viene de fuera de verdad se van súper contentos, ¿por qué? Porque para ellos es muy barato. Si nosotros nos comparamos con otros lugares en otro lado, son platillos muy baratos. Nuestro buffet, que le llamamos clacualero, lo tenemos en 150 pesos. La gente puede comer lo que quiera de diferentes platillos que nosotros le servimos al centro de la mesa por 150 pesos. Entonces, es caro, a lo mejor, una orden de gusanos de maguey, que te puede costar 300 o 500, depende de la cantidad. Los escamoles, que te pueden costar 250, pero que son platillos que si vas a un restaurante en México, en Puebla, te cuestan 700, 800 o más, ¿no? Entonces, todo de acuerdo al lugar. Tenemos un lugar agradable, que tratamos de arreglar bonito, que tratamos de tener cómodo, que tiene vanos limpios, que brindamos un servicio de calidad. Y por lo mismo, también, pues tratamos de cobrar en lo que cabe el menú más barato, como lo dije hace un momento, 65 pesos. Eso es que, bueno, realmente no es tan caro, ¿no? Para la gente de fuera, sobre todo, se van muy contentos, que es la mayoría de nuestros clientes. Gracias, señora.